¡Hora Guillermo! 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 Yo no sé yo ¡Hora Guillermo! 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 Hora Guillermo! ¡Hora 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 Guillermo! Dos cartas y una flor solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé con testación Pero ya no la encontré y mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Se preguntan ustedes El por qué guardó esta flor Es que es una rosa roja Que quedó de mi amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Es ser pobre en este sueño Pero ya no la leyó Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tiende en la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de palo Que me sepulcro Allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Media vida Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Si has venido en tus manos Y la destrozaste Y la destrozaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Hay tantos veces Hay tantos veces La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Si el tiempo me ha dicho Es para olvidar Si es preciso llorar Media vida Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Es para olvidar Si es preciso llorar Media vida Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Cantando este corrido De México Yo vuelvo al pueblo de mi querer Que re chulo es Arcelia Del rumbo guerrense De la tierra caliente Que quiero recorrer Siguiendo mi camino Bonito es la pehuala Está abierta la amistad Ciudad de Altamirano Y un cerro acanalado Un río murmurando Cerca de la ciudad Al pasar por Toyuca Me detuve en el puente Al paisaje contemplar Me dijo adiós al irse El polluelo de una garza Que sobre en el río balsa Se alzó para volar Adiós plazo de arena Después vendría tu feria De música y placer El placer es del oro Que lindo es el cerrito Que piedra blanca has visto En cada amanecer Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras probadoras En cada atardecer Cirándaro Cirándaro Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Cruzando el río balsa En barcos de madera Mi suspiro se va Voy a velar un rato A la Virgen de San Lucas Y a ver a las guachas Agüetamo, Michoacán Ahí cerquita tienes Tu lindo Guayameo Lugar de soñación Juntito de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Seguiré Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa Y hasta Juchitlán San Miguel San Miguel Totolapan De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Cirándaro Cirándaro Son lindas sus mujeres Los ríos y el amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Ya me canso De llorar Y no amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Mecorragarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde andarás? Ya no juegues Con mi honra Barrandera Paloma negra Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la causa De mi pena Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Se acabó Nuestro tiempo De querernos Se acabaron Las caricias Hoy me dices Que mi amor No te conviene Si tu triunfo Es por ti Yo no voy A detenerte Los amores A la fuerza No conviene Se la pasan Renegando Todo el tiempo Por tu gusto Ha de ser Que tu te quedes O te amareces Si no tienes Sentimiento Pero no Regreses Nuestra Sostengamos Sostengamos Ese acuerdo Si algún día Extrañaras Mi cariño Solo ponme En tu libro De recuerdo Esta vez Yo no voy A detenerte Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Tú serás Lo mejor De mi pasado Pero no Regreses Nunca Sostengamos Ese acuerdo Si algún día Te extrañaras Mi cariño Solo ponme En tu libro De recuerdo En mi vida Yo nunca Yo nunca he sido feliz Las estrellas Te iluminan Al revés Ella pienso Que si volviera A nacer Le daba una Atención Y un gran Sufrir Por eso quisiera A llorar A llorar A llorar El mundo A llorar Hay que dolor Tan profundo Vivir triste En solitario Nadie me quiere, solo con mi pensamiento Ay, por tanto sufrimiento, al que no se muere Si he venido a este mundo es a sufrir No puedo encontrar la vida en la mujer Y si me besan y me entregan su querer Si me alejan para hacerme un infeliz Sigo tomando por canteragos pa' los machos Con tus amores me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en la corriente Quiereme ahogado para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Es que nadie me quiere, solo con mi pensamiento Ay, por tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Y si el mar se convirtiera en la corriente Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Que voy vagando por el mundo Ay, que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento Ay, por tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Y si el mar se convirtiera en la corriente Sí que no se muerza Y si el mar se disgar Sinás cara que dice Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Y nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de pared Que me sepulcre allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Junto a mi corazón Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besarte un labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Junto a mi corazón Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besarte un labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Ya me canso Tengo miedo de llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Mecorrajarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la causa De mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Amores que van y vienen No me interesan Verdad de Dios Amores que van y vienen Solo lástima El corazón Aquella belleza tuya ¿Qué le ha pasado? ¿A dónde está? Y el tiempo que no perdona La derrotaron La humanidad Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca Gala de perder Tus labios que me gustaron Para besarlos Para besarlos Yo a ti te hablé Y no me importó Y no me importó bastante De mi cariño Te lo entregué Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca Gala de perder Hoy que regreso pa'l sur Quiero cantarle a Guerrero Tierras que por donde voy Encuentro amigos sinceros Por Quetzalapa y Chaucingo También en Paso Moreno Brindo respetos a Iguala Una de nuestra bandera Una vez pase por Tazco Vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas En buena vista de Cuella Ya me paseé por Vizuco Poloncingo y Tlalbalá Bonito Estepe, Cuacuilco Tuxpan y Mayanalá Santa Teresa y Río Balsas Yo no los voy a olvidar Yo no los voy a olvidar Cuando llegué a Tlapehuala Cuando llegué a Tlapehuala Ahí me compré un buen sombrero Coyuca y Tlapehuala Coyuca y Paso de Aena Los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena De pelo negro y muy largo Allá en placeres del oro Nos conocimos bailando Me dijo que ya nació En Ciudad Altamirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde yo me crié Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Me siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Me dieron razón y que andabas En las tierras michoacanas En la piedad viajabas Al rumbo de la guacana Te vieron cuando pasabas Por Zamora, Nueva Italia Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblo se voy pasando Si él sabe en dónde está Porque me la está esperando Díganle que a su ensaguayo Y voy a Ciudad Hidalgo A Uruapan iré a buscarte A Cámbra de Pedernales Pasto Arroyo y Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De Cita, Cuaro, Agüetamo Y a Pam, Cintana, Morelia Ya me sueño acariciando A esa carita morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Porque me la está mirando Díganle que a su ensaguayo Y voy a Ciudad Hidalgo A los gallos de Capote Nos gusta caleale al gramo Se nos ajuma el bigote Como si fuera de anciano Al ver que de sus pirotes Si hoy Eduardo no nos contamos Yo sí le pongo a la copa Pero de la mera fina Pura dialita de mostro Que hasta se ve cristalina corriente No le hago compa Porque sabe a gasolina El diavero que me traigo Lo mismo es pa' cucharearle Comando bien hipernado De lo que usted ya sabe Se pone coco mi carro Cuando le meto la llave No le hago compa No le hago compa Que hasta se ve No le hago compa Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte Hasta allá no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas que no te creas Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas que no te creas que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Si antes de ti yo ya tenía otro querer Música Si te dije que te quieres porque siempre te decía Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Yo soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu noche de placer Música Alécate de mi, no quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris y tu eres primavera Tú llevas en tu ser, pureza día de veras En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Alécate de mi, en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y bien en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Música Yo todo lo que tengo, no doy por las tamas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Yo doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores de coche, a la gente les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Yo todo lo que tengo, no doy por las tamas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores de coche, a la gente les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de mi querer Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrerense De la tierra caliente que quiero recorrer Música Siguiendo mi camino Bonito es la peguala, está abierta la amistad Ciudad altamirano y un cerro a cada lado Un río murmurando cerca de la ciudad Música Al pasar por Toyuca me detuve en el puente al paisaje contemplar Me dijo adiós al irse el polluelo de una garza Que sobre el río balsa se alzó para volar Música Adiós caso de arena Después vendría tu feria De música y placer El placer es el oro Que lindo es el cerrito Que piedra blanca has visto en cada amanecer Música Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Música Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras probadoras En cada atardecer Música Cirándaro Música Cirándaro Música Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra con que hay gente de mucho corazón Música Música Cruzando el río balsas En barcos de madera Mi suspiro se va Música Voy a velar un rato a la virgen de San Lucas Y a ver a las guachas a Huetamo Michoacán Música 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 Juntito de la sierra la providencia quiso hacer un paraíso de toda la región Música Seguiré Cuxa Mala, después me iré a Tlachiapa, ella hasta Juchitlá Música San Miguel, Totolapa, de ti ya me despido Cantando este corrido, vuelvo a la capital Música 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 Son lindas sus mujeres, los ríos y el amor Música Música Un pueblo consentido de la tierra caliente Tierra donde hay gente De mucho corazón Música Música Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor Música La primera carta es La que ella me mandó Música La segunda carta yo Le mandé Contestación Música Pero ya no la encontré Y mi carta Se regresó Música La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Y que ese sueño terminó Música Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Música Se preguntan ustedes Música 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 Es ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Es ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano, si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una luz de palo Que me sepulcren allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama, se perdió en la narra La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino, tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama, se perdió en la narra La muerte muy pronto tendrá que llegar Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré Si has venido en tus manos de mi vida Y la destrozaste, yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios en tanto veces La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Si el tiempo me ha dicho Es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Yo no sé lo que pasa conmigo Que me tienes herido de muerte Más tal ya no hubiera conocido La mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música Música Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor Música La primera carta es La que ella me mandó Música La segunda carta yo Le mandé contestación Música Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó Música La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño terminó Música Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Música Se preguntan ustedes El por qué Guardó esta flor Música Es que es una rosa roja Que quedó Música De mi amor Música La primera carta dice Música Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño terminó Música Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Música Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música 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 Ya me canso De llorar Y no amanece Música Música Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Música Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Música Música Donde Me aseguran Mis amigos Que te vas Música Hay momentos Hay momentos En que quisiera Mecorragarme Música Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios Dios Dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Música 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 Ya no juegues Con mi honra Parrandera Música Música Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Música Y aunque te amo Con locura Con locura Ya no vuelvas Música Paloma negra Eres la causa De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios Dios Dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Música Por tu cuenta Música Amores Amores Que van Y vienen No me interesan Verdad De Dios Música Música Amores Que van Y vienen Solo lastima El corazón Música Aquella belleza Tuya Que le ha pasado Adonde esta Música Y el tiempo Que no perdona La derrotaron La derrotaron Tu vanidad Música Te fuiste una mañanita Y regresaste Un atardecer Música Tu cara ya esta marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Música Amores Amores Que van Y vienen Un día Les toca La de perder Música Música Tus labios Que me gustaron Para besarlos Yo a ti te hablé Música Y no me importo bastante De mi cariño Te lo entregué Música Te fuiste Una mañanita Y regresaste Un atardecer Música Tu cara ya esta marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Música Música Amores Que van Y vienen Un día Les toca La de perder Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!